Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y siempre el shoutout a la gente de Reconstruction por las camisas rcdovination.com. NXT ha sido el tema de toda la maldita semana, porque según lo que reportaron, y salió de la misma boquita de comer del presidente de la WWE, Nick Khan, Nick mencionó que NXT iba a tener un cambio de formato, nuevo logo, iba a tener una nueva visión, una nueva apariencia, todo iba a ser nuevo. Pues hoy tenemos un poquito más en esta novela, no es Fatma Gould, no es una novela turca, estamos hablando de WWE. En NXT sabemos que cambió el formato, ya vimos el nuevo logo, yikes, a mí no me gustó para nada, pero bueno, allá con sus cosas. La visión nueva la hablamos, que los talentos van a medir más de 6 pies, o al menos los que van a estar contratando nuevos, a menos que sea un caso excepcional, 200 y pico de libra, tratar de construir estrellas propias en lugar de contratar estrellas o luchadores independientes, ya hecho, a menos que sea un caso excepcional, entre muchísimas otras cosas. Pues hoy tenemos un nuevo capítulo en esta novela. The Wrestling Observer hace el primer comentario, Brian Álvarez, para ser específico, y dice, bueno, hasta donde yo tengo entendido, yo escuché por ahí, por ahí, por ahí, que Vince McMahon y Bruce Prichard iban a estar encargados de la producción de NXT, y que iban a estar a cargo de todo el show, y de todo NXT de ahora en adelante. Hay verdad y hay mentira en ese argumento. WrestleVotes, por otra parte, reporta la información correcta, y es que sí, la visión de Bruce Prichard y de Vince McMahon es lo que se va a estar proyectando en la programación de NXT semanal, como se ve el producto, los talentos que están, entre otras cosas, la apariencia más bien del producto, pero que Triple H, Shawn Michaels, William Regal, Matt Bloom y el resto del corillo de NXT que está actualmente, son los que van a estar corriendo la marca amarilla todos los martes, todos los días. La visión de Vince McMahon y de Bruce Prichard a la hora del producto televisivo, sí, esa parte es correcta. La parte que es incorrecta es que ellos no van a estar 24-7 en NXT, porque NXT lo va a estar corriendo, el mismo crew, básicamente, pero con otra visión diferente, que es la de Vince McMahon, y ellos van a encargarse de dar vida a esta nueva visión de la nueva NXT de WWE. Déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Bruce Prichard y Vince McMahon produciendo NXT, Triple H, Shawn Michaels, William Regal, Matt Bloom y el resto, encargado del day-to-day de NXT. Aquí abajo en la sección de comentarios, ¿les parece bien? ¿No les parece bien? Háganse sentir aquí abajo un poquito. WWE presenta Super Show el sábado 2 de octubre en el Coliseo, José Miguel Agrelot, boletos a la venta de solo 20 dólares en Tiquetera.com, en acción Roman Reigns, Bobby Lashley, Charlotte Flair, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, entre muchísimas otras superestrellas. Y este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español.